Consciente de la preocupación de la comunidad de Puerto Aysén ante el brote de casos de COVID-19 que afecta a internos y funcionarios de gendarmería en la cárcel de esa comuna, el diputado Miguel Ángel Calisto se trasladó hasta el recinto penitenciario con el fin de fiscalizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Hemos reunido con el alcaide subrogante del centro penitenciario de Puerto Aysén. Estamos preocupados evidentemente por la situación que afecta hoy día a 16 internos que tienen coronavirus y también a dos funcionarios, uno administrativo y otro también integrante de gendarmería que son portadores ya del COVID-19. Estamos hablando de un total de 18 personas, de un total de 62 reos que hoy día tiene el centro penitenciario de Puerto Aysén. Hemos conocido por parte del alcaide alguna información, se han tomado todas las medidas correspondientes de seguridad, por supuesto que se han prohibido las visitas, algo que es muy importante para evitar que este foco infeccioso se contagie hacia el resto de la comunidad de Puerto Aysén y de la región de Aysén. Se están tomando también las medidas internas para las personas que hoy día están privadas de libertad y por supuesto que nuestra preocupación es que esto sea sigiloso, se resguarde el protocolo y sobre todo se evite que exista un contagio comunitario. Nosotros estamos muy preocupados con la situación que está pasando acá en la penitenciaría de Puerto Aysén. Yo me he comunicado con el director nacional y también con el ministro de justicia para que las medidas sean extremas y por eso hoy día he venido en mi rol de diputado a fiscalizar justamente que se estén cumpliendo los protocolos para evitar una propagación comunitaria. Tenemos que todos cuidarnos y sobre todo frente a un foco que hoy día tenemos en la región que es el foco en la penitenciaría de Puerto Aysén. Reitero, 16 internos contagiados, dos personas integrantes de la penitenciaría de gendarmería y un administrativo que tienen coronavirus y hoy día todo el resto del centro está en cuarentena preventiva también con todas las medidas para evitar la propagación de este virus que tan gravemente está afectando a nuestro país y también a la comunidad internacional. Con esta visita a la cárcel de Puerto Aysén, el diputado Calixto pide extremar medidas para evitar más contagios por COVID-19.